Libros tontos Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se trenen en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte, de quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se trenen en mi mente? Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdóneme ¡Suscríbete al canal! Ese día yo no logré estudiar Se me fue la noche entera en ella a pensar Pero tengo la esperanza de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen no pase Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se atreven en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte, de quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras se entren en mi mente? Sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Perdónenme